Que la legali, que la legali, que la legali, que la legali zen Que la legali, que la legali, que la legali zen Yo invalí una feria, eso le llamo Johnny Cash Cuando no existía la Kush, ya existía la crónica Aún recuerdo escenas cómicas, ahogándonos de risa Las primeras fumadas con un primo de aquella grifa Ya un recuerdo ventana arriba, era la peste que delataba Que era medicinal lo que este criminal fumaba Varias especies capturadas, Pokémon Cuando tomo el toque y bong, de blue cheese y roquefort De lo mejor que fuma el equipo Buen olor morado exquisito, buen olor sin prerequisito Pa'l dolor y estrés necesito puro wax, puro honey Cuatro veinte puros homies Tus clans son puros phonies, en tu video es falso money Puto Que la legali, que la legali, que la legali zen Yeah, HL 1800 chon, síndrome de King Kong Ganja, crecido del clon, ganja, metido del bon Sonrisa tras sonrisa al ovazón, utiliza deprisa la luz de mi phone La brisa me avisa que tengo visión, la pipa me ubica para la acción Muchos no saben, pero si conocen, conocen y saben que soy un camote Enrolamos los bates tamaño de elote, fuma con el psycho y sienta el choque Give me 10, ganja girl and fly on blackbirds Relax on me nerves, family bad man, go cheer to the nerves Yo can't tell me say bad feel, no way, no puede decirme que es mal, ok La hierba fue puesto aquí, para mí, para ti, llámeme el rey THC para el MC, CBD en vez de MD Munchies after munchies in all the country, todos con ojos de blues, yeah Que la legali, que la legali, que la legali, que la legalizem Que la legali, que la legali, que la legali, que la legalizem Que la legali, que la legali, que la legali, que la legalicem Que la legali, que la legali, que la legali, que la legali, que la legalicem Mala hierba nunca muere, la que muere es la buena porque esa es la que fumo Si la policía interviene, le digo que yo no vendo, que lo mío es para el consumo Vivo en una casa de dos plantas, tengo varias plantas, tantas especies que tú sientas que las plantas De los pies se despegan del suelo cuando cantas, cero estrébola en primera clase, eso me encanta Siembra la crece, la cortala, seca la pícala, enrólala, siente la mística y rótala Si la gente te critica, azótala, con conocimiento y ojalá Que cambien las leyes, maes y huelles en huelles Reciben las pacas, poca espinaca, muchos popeyes Prende la pipa si puedes, yeah Que la legali, que la legali, que la legali, que la legalicem Que la legali, que la legali, que la legalicem Yeah, we in CR You already know who we are No stamps, no seats Yeah, we up in smoke in this motherfucker Dino No stamps, 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 no stamps Gracias por ver el video